La jornada de la mona y el paciente de Mario Bellatín, ediciones Cimiente 2013, es el primer título de la colección Las Jornadas de Nemócine, dedicada a la narrativa. La fotografía de portada y la de autor fueron realizadas para esta edición por Rodolfo Candelas. La portada fue impresa en cartulina sulfatada de 14 puntos a 2 tintas y los interiores en papel cultural de 90 gramos a una tinta. La tipografía utilizada es Calendas y fue diseñada por Atipo. El tiraje fue de mil ejemplares numerados. Se trata de una escritura, la actual hasta cierto punto enferma, parecida a la de sus primeros años como autor, obsesionada por sí misma. Ahora loadётся el otro 경찰 de PDF MUalnız, esteencias cercanas por influirte durante varias semanas extraías de experimentos. Gracias.